Afiliados al Sindicato Empleados de Comercio tuvieron su merecido festejo del Día de las Madres. Como todos los años, la comisión directiva agasajando a las madres afiliadas. La verdad que es un gusto hoy poder recibirla en su casa, ¿no es cierto? En este predio que se ha inaugurado el 8 de noviembre del año pasado, el predio 26 de septiembre, justamente dedicado a la mujer mercantil. Récord de asistentes hoy. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos y satisfechos por la concurrencia. Alrededor de 700 madres han venido a festejar el Día de las Madres hoy junto a su sindicato. Con un acompañamiento durante todo el año, con muchas acciones para la mujer. Sí, siempre es importante estar al lado de ellas y haber conseguido este predio, que ellos puedan disfrutarlo con un gimnasio, practicar deporte, como ya lo están haciendo, el fútbol femenino. O sea que eso es importante para nosotros, que realmente disfruten del predio. Esto está hecho con el esfuerzo y el aporte solidario de todas ellas. Ya tiene lugar y fecha el gran festejo del Día del Empleado de Comercio. Bueno, así es, lo haríamos en el Costanera Sur, en el Cubo Caunidos, el próximo 8 de noviembre. Se van a poner en venta ya las entradas para todos los socios que quieran ocurrir. Ese es uno de los eventos más importantes que tiene el sindicato. Y lo brindamos con todo el corazón de esta conducción, para que puedan ello gozar y festejar el Día del Empleado de Comercio, que ya ha pasado, pero normalmente lo hacemos para esa fecha. Un Día del Empleado de Comercio que ya ha pasado, pero con un logro muy importante. Sí, la verdad que estamos satisfechos. El hecho de haber el sector empresarial acompañado con el cierre del total de los comercios, es un logro importantísimo para nosotros, un viejo anillo que teníamos, que el empleado de comercio también festejando su día con descanso. ¿Qué más queda de acá a fin de año, Gati? Bueno, siempre estar al lado del afiliado, tratar de aportarles lo mejor. Sabemos que tenemos cosas pendientes por realizar, pero brindarnos para todas ellas, para todos los afiliados, porque ellos se lo merecen. Seguramente es tiempo de pensar en el turismo social. Sí, sí, es importantísimo tener el predio nuestro, el Paso a la Patria. Por lo menos podrán ahí ellos gozar de un predio con ya habitaciones habilitadas, y, bueno, cerca de corriente, cosa que ellos puedan también estar ahí y descansar en el periodo de receso, por cierto, en el Regano. Gracias por invitarnos siempre. No, 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 muchas gracias a ustedes por estar siempre. Muchas gracias.